Acá y Allá Estudios Te la sabes en otro tono, te la sabes en otro tono, pero todo bien Sí, 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 sí Sí, 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 sí Es que soy músico ahí ¿Hicimos la segunda bien o no? Ahí está, ahí hay músicos Músico del Madero soy Bebes Estuvo tranquilo, no estuvo tan acá Hay una historia ahí fuertecita ¿Cómo lo viste tú, carnal? ¿Tú cómo lo sentiste, güey? Duro ¿Cómo llegas, güey? ¿Cómo llegas? ¿Cómo llegas? Mi amor Me gustaría De una manera que nuestros cuerpos puedan Llegar al placer eterno Arrumpaste la luz Lo va a hacer por un edificio Le pego A Dios Quiero que cuando vayas a empezar a chamear Te acuerdes que yo te hice esto Acá hay doritos también, loco Acá hay doritos también, loco No, que no te haya pasado nada triste Ya le estaba sacando la sopa del perro del Ricky Se ocupa con esa ¿Para qué no se puede? La güey La güey La güey La güey La güey ¿Por qué? El niño chauqueo Está ahí tranquilón Perro de ahí rarón Tranquilino López Ajá, pero todo bien Quien sabe verlo Todo chilo, todo fine Ya con buenos cortes ya queda No, sin cortes Esto se va liso Lizárraga, musicalo Liso, lo que estuvo chilo Estuvo chilo Y lo que no Sí, sí, sí Entonces Préndanse un gallito, plebés Compren monchis Y disfruten Nada más en otro capítulo, plebés Vámonos De Smokecast Da la entrada, güey Bienvenidos sean todos, amigos Ustedes A este subprograma favorito El Smokecast Ricardo Este, que raya Le decía pedir un aplauso A la güey Se ha tocado Qué raya, plebés Aquí estamos En una transmisión más De Smokecast Este, tenemos Un invitado Lo pasamos de una vez No sé si ya llegó Pero invité a alguien Según yo No se ve No, no, no Si ahí anda Piripitucci Ahí anda o no anda Piripitucci No vino No vino ¿Ves? El Piripitucci Está estrenando Traje La iguana Del Piripitucci Trae Trae un nuevo estilo Y la ven Piripitucci Ven poquito Ven poquito Pa' que te vean No, ven Ah Cue un verga El personaje Piripitucci Qué pedo Ah Llegó el invitado A la verga Llegó tarde El pinche Nino Shows Según el Piripitucci Traje verde Pa' borrarse Cada que lo pendejemos Y se Se aguita La verga Se va a borrar Lo curado Es que su color De piel Está más chistosa Todavía Si su verdadera piel Está más Bizarra Como un moretillo Como un moretillo Vigiloso El hijo De su perra madre Este Pero ya Llegó el invitado Al parecer Reciben Al compa Niño Show Vente pa' acá Verga Ahora sí Un aplauso Por favor Para el Niño Show Jale ese compañillo Show Que curado Pedarse Show Que pedo Que pedo Ay la verga Este No sé Que rollo Con bolsita Y todo el pedo Háblale Háblale Aquí El programa Se ve Mamonchi Es que no No nos ha ido Tan bien Sí Sí No sé Si ves Que la gente Le apostaba Machina Al proyecto Y no creas Que nos ha ido También Ponte los audífonos Para que viva La experiencia La experiencia Sinopoli Y te empezas A agarrar la verga Háblale Así bien Esto es parte De la experiencia Una experiencia Gracias el compa Niño Show Youtuber De Culiacán Un banaloa Bien México Bien piratón Eres uno de los invitados Que nos han estado Pidiendo machín Fuera de pedo Muchas gracias Ya invita el Niño Show No es cierto Sí wey Sí varios comentarios No es que este verga Lo mando a la verga Queda bien este verga Queda bien El pacho le vale verga Oye wey Mande Te acuerdas que me dijiste wey Te voy a llevar al bar Ajá Para que sientas la adrenalina Sí 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 No dije yo Están en un pinche concierto Bad Bunny Un vergal de gente Como cinco mesas nomás Eh wey Somos los suficientes Eso sí Pues a veces se gana A veces se pierde wey También tú Somos los suficientes No tuvo tanto jalón Poner tu nombre Y hablar de lo que hay De hecho cancelaron Un vergal de meses Raro la verga No Niño Show No 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 ese vergalo se hace Suena y suena el teléfono Así para cancelaciones Váyanse a la verga No sé qué Todavía Gary Show Pero Niño Show no Y viene cargando el palo Chiquita No pero cómo estás wey Cómo está el compañero Bien aquí Ábrelo cheto pues Álase bien Lo que pasa wey Guacha guacha Te voy a decir Por qué no hay tanto monchis Ya en los smokers en vivo wey Porque cuando grabamos El smokers en el estudio Hay una sección Que se llama Monchis Time Donde bajamos avión Y comemos Y así bien perro pues Pero en el smokers en vivo Se me hacía como que bien raro Que nomás nos estuvieran Viendo comer a la verga Nos dejaban como media hora Así pues Sí Juan Media hora Y los pelos Y los mandaban a la verga Así Vais a la verga Ustedes andan marihuanos Ya entonces Háblale al micro Háblale al micro Gracias a Dios Ustedes andan marihuanos Entonces Sí Como varios De aquí De aquí presentes Sí me volteé a ver matriz No se ven No se ven Que andan marihuanos Sí Se ven acá tranquilos Los plebes ¿No andan marihuanos plebes o sí? Ni un marihuanos Los no marihuanos Ven programas de marihuanos pues Sí 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 A mí me A mí Sale ¿A ti qué wey? ¿Qué verga fue eso? Este No preguntes tantas cosas ¿Qué verga estaba diciendo yo wey? Que a ti A ti no sé qué verga Algo así No me acuerdo verga Sinceramente ¿Qué te plaza pasa? Me dieron Me dieron un regalo a mí A ver ¿Qué te regalaron? Que no debería de regalarles a ustedes Pero se lo voy a regalar Es un gift Vergara late Ay a verga Muchas gracias A la verga wey No pensé En la cámara Qué rico Es de origen Es de origen Es artesanal Oye wey Es artesanal de culacán ¿Qué experiencia tienes tú con la motita wey? ¿Qué te ha pasado algo hardcore acá? Culero Yo wey Sí me he maltripeado muy gacho A ver ¿Cuál ha sido tu peor trip acá maltripeado? Yo viví todo lo que me cuentan Que han sentido otras personas Ajá En un solo En un solo gallo Ajá Todo lo que te han contado Que han sentido Esas personas No wey Viste un vergal de historias No wey wey Vergal de sentimientos Hay raza que dice No pues a mí me dio risa wey Ajá Yo me puse acá tristón Me dio bajón Ah sí wey Todas las etapas Yo me viajé wey Así de Empezar a alucinar O yo me puse De todo wey Sentí wey ¿Qué alucinabas? ¿Qué alucinabas? Asesiné a tres personas A tu madre Ni que fuera Crocodile ¿Pero qué alucinabas wey? Bueno yo alucinaba Las figuras así Como yo de morrillo Yo me tripeaba mucho Los edificios ahí en Cañadas Me imaginaba A Laura León Que venía a bici para acá A Laura León Por eso es mal tripear Bueno el chiste es que Yo miraba Yo miraba muchas figuras Wey así wey Como rayas Un cajadero Como la de Ah sí como ahorita Como la de Inception Ah ok 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 Como la del arquitecto El que hace un cajadero Con los edificios Así me imaginaba Ah ¿Dónde sale el Leonardo DiCaprio? Leonardo DiCaprio Efectivamente El Capri ¿Y qué veía? ¿Pero qué veía esa parte de eso? Miraba líneas wey Como si visualizara La línea de los edificios No sé wey Como si fuera el dibujo Ya ves cuando están haciendo El render de un edificio Simón el bosquejillo Miraba yo las rayitas Pues así De los edificios Ya ve Me tripeé Me tripeé Así ¿Qué más? Qué loco chodo Y cuando me mal tripeé Se siente bien culero Siente que te estás yendo Por un hoyo Como cuando sueñas De que te estás cayendo Eternamente Sí, sí, sí Verga Eh wey Si siento Esa mala Te jala wey Si siento Eso se siente wey Se siente como que te estás cayendo Sí, sí, sí Como que solo estás cayendo Así en una Bien rara wey Pero sabes verga Dónde vas a caer Ese es el pedo El pedo es cuando te enteras Dónde vas el vergazo No, eso está chilo Al menos ya saben A mí no me gusta A mí sí Pero es como Son como las etapas Del viaje No, regularmente Así pega pues O sea que primero Agarras cubre Y te ríes Y la verga Luego te empieza a dar hambre Es que A mí me dieron crónico De la primera vez Ajá No sé si se potenció demasiado O qué pedo Tú dime No, no Desconozco Ah, él no sabe el marihuana ya Pero no sé Ya no sabe ni verga Chale que me juzgue esa verga Hace pendejo El pancho puede saber wey Qué cosa wey Lo que está diciendo el niño No sé No está entendiendo Qué está pasando Ni yo wey Tengo rato No sé ni qué Ando más perdido Que la verga el niño Encuentro Hace un truco morro Esta madre va a estar bañando Wey No, no Es un truco y un chiste No, pero o sea El viaje no te agarra siempre así wey O sea Nomás a veces Te da un vergal de risa Y luego ya te agarras acá Y di yo acá Y luego te da un putal de hambre wey Y luego ya fumas otra vez Y te da un vergal de risa Y así pues Pero no te agüitas Y no O sea, todo eso no pasa wey A mí sí me pasó wey Empecé a cagarle el palo a mi mamá No, que tú vales verga A tu mamá Sí wey Verga wey Porque sentía Y luego sentía que me iba a morir Sí, te pasoneaste También sentía que me iba a morir Eh wey, me voy a morir wey Me voy a morir wey El arcángel estaba ahí wey Ah, ok, ok Eh wey, me voy a morir wey Ah, él te salvó y la verga No, él me metió en ese problema El arcángel y la verga El guachi te metió en ese pedo Él me metió en ese pedo El pedo y el gallo El medio gallo Y un pinche guachi wey Y pero Y pero como o sea Está el guachi Está tu mamá Y qué verga pasaba en tu cabeza Estoy bien enojado la verga wey ¿Por qué wey? El pinche Red Bull no me dio ala Ah, jistir es jistir Qué verga pues tú Tú eres Tú eres comediante y no cuentas Qué verga No, no, wey, no Yo no lo voy a contar pendejadas Yo nomás me pongo un marihuana y algo así Sí, sí, sí Y fluido Y me da pa' churro No, lo No jaló ni wey No, qué verga Eh wey, es mi primera vez aquí wey No, es la última a la verga yo creo Sí, valió verga todo aquí Esta madre así es Esta madre así es O sea, creas o no Sí, sí, sí Según yo A lo que me han dicho Los planes están agarrando un curón Sí, sí, sí Ah, le dio mensajes en verguiza ¿Te diste cuenta? Lo que me han dicho Lo guardó wey Nadie se dio cuenta Sí, porque ya me ha dicho el peripituchi Bájalo Bájalo ¿En serio? Sí, ya no sé Ah, mentira ¿Dónde te dice eso? Al teléfono wey Nos llevan mails Un mail Lo leemos al otro día Pero Ah, mentira wey Todo bien wey Aquí así está el pedo Tranquilón Sí Tranquilón ¿Y fumaste ahora? Uh-uh ¿Pero no quieres fumar? No Estuviera chilo o no wey ¿Quieres fumar? Una recaída mi tigre Una recaidita Una recaidita Aquí para Con los plebes Nadie se agüita No Pero ¿Cómo sería el cuadro? Aquí nos chingamos el gago Aquí enfrente Sí, es una plumita ¿Quién entre plumitas? En vivo directo ¿No hay tres what? No hay tres plumitas wey Ingazato Estamos en un aprieto Estamos en aprieto Pancho Estamos en aprieto Se informa que ya no hay marihuana No, si traemos Pero puro engayo Le acabo de dar un gaño a este wey ¿A quién? Ah, sí, sí, sí ¿Por qué siempre que te dan un gaño Te dicen? Es puro veneno A la verdad ¿Por qué wey? ¿Por qué wey? Tu dealer está bien curado A la verdad Es cierto Es puro veneno Es que culiacán wey También cuando nos enojamos aquí wey ¿Por qué sacamos la quijada? Le voy a meter una vergüeza ¿Por qué saca uno la quijada wey? ¿Es cierto a mí? Y se la saquen Y se la saquen Sí, 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 sí Un chiraza ¿Sabes por qué creo que es wey? Dime Porque cuando la raza que tiene quijada cada más pronunciada wey El quijudo pues ¿Qué es quijudo? Significa que aguanta mal los gargazos ¿Cómo? Ah, es como los pavos reales Están enseñando sus cualidades físicas Es como cuando los osos hacen así Me perderle ver ¿Sabes de qué? Ey, estoy bien pasado Estoy bien mamado La mantis religiosa wey Hace Reza el Padre Nuestro y la verdad De la nada Hace un vergal de cosas animales y la verga Sí, es cierto Porque son tantos animales wey Pero algo iba a decir yo eso Un poco de sofilia Te pones así como Te haces más grandote Más choncho Y saca la quijadilla wey Si te das cuenta Y aplica en todos los lugares Rambo wey Cuando está disparando con el metralletón Ajá Ah Tata la verga ¿Por qué wey? Debe una explicación Es que como que el esfuerzo te hace sacar la quijada ¿No? Como vergaras ejercicio tú wey Cagandillo, cagandillo Imagínate cagando Se imagina al viejo Sí, pegando un cagadón Arañando las parecidas Verga, no había puesto a tripear Eso es cierto wey Esa madre de la quijada Vamos descubriendo un vergal de cosas Sí wey, me estás haciendo Yo creo que voy a patentar Reflexionar Reflexionar Corregir mi vida ¿Se podrá patentar esa madre? ¿Se podrá qué? Patentar ¿Qué cosa? ¿Cómo hacer el coraje? ¿Cómo hacer el descubrimiento que hicimos? Ay, ya va a ver Ya va a ver ¿Qué dijo Albert Einstein? Ya dijo Albert Einstein Ya, güey Ese vato decía un putas de cosas Que la raza Lo señalaba el pendejo Ese vato Sí, sí, sí Albert Einstein O sea, puede que yo sea un pensador en unos años Sí, el marihuana ese tú Decía cosas bien Padres a la verga Ajá Y descubrió la luz Ay, qué padre a la verga Saca la quijada Curón Pues la vez se la descubriste tú Tú no lo descubrió Fue una observación Tú lo trajiste a nuestras vidas Yo la descubrí eso, güey Es mi patente Es bien celoso el Pancho con esa madre, güey Ya lo mandó a registrar y la verga, güey Ya, güey Ya está en eso Aquí lo voy a poner Así, así, así Ya está en eso ahí en la oficina Si te gusta Oye, güey Y hace tres meses fumaste Pero fumaste machino, tranquilón No, güey, tranquilón Háblele más al micro Para que te escuchen Para acabarla fue Mexa Mexa Porque ya aprendí que la Mexa Sí me mantiene tranquilo Es que está más tranquilo Es más amistosa, diría yo Y para hacerte franco Hice el amor de una manera Muy, muy extravagante Ay, ya, güey Sí, 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 sí Qué verga ¿Cómo, cómo, cómo, cómo ver que es hacer el amor extravagante, güey? Mira, la mota cuando haces el amor así con motita Es como pistear con vino tinto La peda La peda de vino tinto Es una peda calientita, güey Así de Calientito, güey Te sientes acá No acelerado ni nada ¿Calientito en el aspecto sexual o solo? No, no, no Sí, te sientes confortable, pues Te sientes rico la pedita acá Y cuando haces el amor acá con motita Es un palito Amén Sí, sí, compenetrante Ay, yo me calenté un verga Sí, sí, sí ¿Sabes qué es compenetrante, güey? Sí, sí, sí Compenetrante, pues Que se compenetran las cosas Se mezclan bien Se mezclan, pues Como imán, pues Simón Verga Pero penetrando ¿Sabes que a mí nunca me ha funcionado ese pedo De que dicen que Casi todo el mundo dice que coger marihuana está perro, güey Pero sí le batallo, güey, marihuana ¿Ni coges tú, verga? A lo mejor ese es el problema Ahí está el problema, güey Ahí está el problema Ahí está el problema Él puso una historia que no cogía algo así, ¿no? Sí, sí, sí Y luego le echa la culpa a la moto, pues Simón Pinche moto y le pega Pinche moto y la verga Te odio Yo creo que es la obesidad la que no me deja Se pone allá en el Congreso No, que el aborto ilegal y la verga ¿Me explico? Sí, sí, sí Provida al vato No, no, pues De vez en cuando hay noche Una puñetilla ¿Una? Yo debo dos horas Pero eso sí te voy a decir Que una puñeta marihuana está, güey Perro, plebe Y te la acaricias, güey Sí, sí, le hablas bonita O solo te la jalas Con penetras, pues No, yo tengo Con penetras la mano con la verga, güey Rico ¿Sabes qué rollo trago yo con la masturbación? Con la manera de usar esa palabra ¿Con la masturbación qué? Trago un rollo con la masturbación yo, güey ¿Por qué, güey? La gente no me entiende, güey ¿Cómo que no te dice? Me la... A mí me gusta hacerlo... Yo me seco Ya ves que mucha gente se... Sí, se tira acá el... Simón, tienes que lubricar Pero con... Yo me lo seco, güey ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? Yo me lo seco ¿Cómo? Yo me seco el... La verga Ajá Pero, pero ¿Cómo que te lo secas? Yo... Yo... Me soplo, güey Me soplo, güey Sí, me soplo Sí, me soplo No, pues yo soplo así Para arriba, ¿no? Ya la seco y... Se me hace más chilo No sé por qué O sea, ¿te gustan las puñetas en seco? O te vas manejando Y bajas la ventana Y sacas la verga Ojalá Ojalá Sí, es que la verga sequísima Va tallando un verga Con la fricción Y la verga No, no, hay una técnica Si la quieres saber A ver, a ver ¿Cuál es la técnica? Sí, por favor Morsísimo Si tienen prepucio Pueden utilizarlo Como el vehículo ¿Cuál es el...? ¿Cuál viene siendo ahí el...? El cuero, pues El prepucio Ah, ok El cuerito se utiliza como vehículo De transporte del placer sexual Sí, sí, sí Ya, verga 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 ¿De qué ser sexólogo este verga? Es una manera muy ilegal Verga Muy ilegal ¿El vehículo de qué, güey? Ay Verga 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 te pasa, niño ¿Qué, verga? Verga, güey ¿Unas agüitas, no? Estoy muy impresionado, güey Muy impresionado Con el sexólogo Sí, güey Una servilleta Paripituchi, ¿cómo le dice? Piripituchi Pero le puedes decir Paripituchi O le puedes decir Pendejo No, no, no Está acostumbrado Tú, amable esa madre siempre Piripituchi Piripituchi Ya le hiciste que se pusiera La látex ese Para que no lo vieran, güey Muchas gracias, güey Es que va a tener sexo al rato Y se protege El chato corre Es corriente, güey Es culpenetrar Le tiene un vergal De miedo al SIDA Que se pone un condón Completo a la verga, güey Piripituchi ¿No has echado Le he hecho acá Un palillo con esa madre? No lo puede ser Ah, de que Grabándose en video Y no Que no se vea, mija Que no se vea Se borra él, pues, ¿sabes? Estaré bien loco Piripituchi ¿Tú te has grabado En La Pasión? Sí, se me que sí Desgraciadamente, sí, sí Bueno, qué verga Estoy bien confundido ¿Culeazo o no, güey? A veces, pues, se da No, se graba Haciéndose una puñeta, güey ¿Y dice él que culea? No, no, sí Sí me he grabado acá Y le he dictado Una morra así En la mano, sí Ay, yo, bueno Pero bien chiquitilla Sí, que se ve una imagen Nomás subiendo Y bajando una mano De verdad Y aquí una mona, sí Este, porque Tú si te has grabado Machín Te graba Machín ¿O qué? Lo he hecho Sí Lo he hecho Qué verga Qué no ¿Y qué? ¿Qué posición era? Quiero que tres personas Aquí me digan Que no lo han hecho ¿Tres? Dale Todos lo han hecho Yo no lo he hecho ¿Tú no te has grabado Cogiendo, güey? No, pues, ¿qué? No, pero yo Necesitaba tres Y yo me Chato en buster Con una, pues, o sea Faltan dos Ajá Sí, sí, sí Si te cagas el palo Sí A ver cómo Perdón, güey Pero, pero ¿Cuál era el trip De grabarte, güey? Ay, a verga A verga Todo le cambia el Pancho Compenetré Mira, todos acá Topando ese chilo, güey El Pancho Compenetré Compenetramos, pues, o sea Sí, sí, sí Si son tan amables Qué pedo, niño ¿Cómo va el pedo Con tu canal Y todo ese rollo? ¿Qué anda haciendo ahorita? Ahí está, güey Me lo están cerrando A la verga ¿Por qué, güey? Que porque Infringí la norma De comunidad Que es simple Pero, ¿qué hiciste Para que pasara eso? Es que, da cuenta Que Pues, infringí la ley Pendejo, Valmorros Los pletres Pláticas cerradas A la verga Y en el baño ¿Y qué, verga Te importa, güey Se en el baño Esa madre No, es que escúchame Maltripeo Este, permíteme Chipearle una merguiza Al que está en el baño Por favor Madre la verga Este Ay, pero ¿Por qué hiciste Según tú, güey? O sea, ¿qué pasó? Infringí la norma Biché un cabrón Al Marcos Getón Lo biché ¿Por qué, güey? Porque él me Fue a la casa Y me bichó, pues Ah, jueguitos Hijo de ¿Sabes qué podemos hablar? Las curillas De los plebes Podemos hablar De 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 La verga Y está corriendo De contenido Chatarra Ajá Ajá Estamos en algo así Sí, parece que Caíste en blandito Ya, güey Pero ¿Qué quieres? ¿Qué le gusta De internet? ¿Qué consumen en internet? Pues, por ejemplo X-Videos Por Nito Por Nito Sí, por Nito Por Nito Yo consumo Big Vaporú Hijo de Escribe B-E-E-G Es por Nito De clase alta Ajá Ya, güey No, no Como que es una selección Acá Pero va a tocar una copita Y vino viendo esa madre Sí, moda No, güey Dan hasta clases ¿Me explico? Es tremenda Esa verga ¿Cómo es que le entre Es porno educativo? Es muy bonito, güey Ya ves que las páginas De porno Generalmente Tienen un cagadero De publicidad Y la verga, sí Sí, sí, sí Ah, pues es muy clean El formato Y luego los videos No son tan Así de que De que colegiala Y de esto Y que el otro Y sale una morra acá Bien federal de camino ¿Me entiendes? Sino como que es una selección acá Y la federal de camino Se va muy tarde Sí, luego estás acá En una página Por do cualquier Te la estás jalando, güey Y de la nada Te sale un anuncio Que acércate a Dios Y la verga Que no sé qué ¿Qué ha pasado esto? Sí, güey Sí, sí, sí No mames, güey Sí, güey Y de que terminas Con la monjita De vas a la iglesia, güey ¿Qué verga vas a hacer? De que Ah, perdón, señor Usted me dijo que viniera Pero está Está random Y ahí según tú Hay porno de clase, pues Pues que eso me gusta a mí Porque Pero, pero, ¿qué? O sea ¿Qué culé? Hay gente que se ve Que tiene dinero, güey Ajá, ¿cómo funciona? No te puedo decir Hay porno cochino Y hay porno que es como Más cuidado, güey Más cuidado acá Hay más erotismo Más erotismo Más erotizado Ah, ok, ok Más romántico Sí, mon El tallarín Y luego se nota La calidad del video, güey Ah, ok Se ve Mejor el cuadrado O cual, pues Las plebes se bañan Y la verga Iluminación, güey Es que a mí, güey Me gusta ver acá Medio amateur, güey De parejas que se graban Y la verga Yo te lo juro, güey Que yo he visto Gamborimbos ahí, güey A la verga El pequeño pedacito de papel Ahí, güey A veces que verga La morra no se limpió bien Y la verga Y les vale verga No les vale verga Que Contenido basura Pues como decías tú Sí, pues Camborimbones, pues Camborimbones Camborimbones Palabra culera La verga Como los chilangos, güey Qué culero Que llegan cachondo Cachondo Los chilangos Que llegue el vato Con su morra Y el ando bien cachondo Cachondo Está brotescona Palabra culera Está brotescona ¿Crees que alguien diga eso? Me ando bien cachondo No, sí lo creo ¿Cómo dirías tú? ¿Cómo le dirías tú a tu morra? O a alguien Te quiero meter la verga Por ejemplo Mija Sí, llegas Por ejemplo ¿Cómo llegas, güey? ¿Cómo llegas? ¿Cómo llegas? Mi amor Me gustaría Compenetrar contigo De una manera Que nuestros cuerpos Puedan Llegar al placer eterno Ay, ya verga Si me dieron ganas Pero sí Estás bien verga No, pues estoy bien California Qué rollo Ando bien calamardo Ando bien emperador calígula ¿Qué es eso, güey? A ver Un emperador romano, güey Sí, sí, sí Que era mi mamón Tenía que estudiar Era culero Para entender esa madre Sí, güey El niño Como que era muy acá ¿Cómo se dice? Mi rollo, pues Estudiado ¿Cómo se dice? ¿Leído? No, pues miro muchos videos Y documentales Documentales Miro, güey Pero sí ¿Sí estudiaste, no? Sí, carnal Sí te recibiste la verga Sí Sí me dije bienvenido Porque nosotros pura verga No estudiaron Varios de los que hacemos esta madre Terminamos verga la primaria Fíjate que yo hice Hice guacho, güey No es mamá Hice seis años de prepa, güey Gato Madre La carrera en preparatoria La carrera en coranepa Tengo una especialidad de preparatoria Y se ha hablado en coranepa la verga Seis años duré en preparatoria Dos generaciones pasamos por mí Pero sí la sacaste, ¿no? Ah, dura pena Pero la pudimos sacar ¿Cuándo me gradué, güey? Todos los conserjes y todo De que sí Sí se pudo Empezó a decir Sí se pudo Todo el mundo lo quiere Tengo miedo, güey Tenía que yo era como Parte de la escuela Ya la institución Sí, mon, la mascota Eras como el vato Que en el estadio ve Y le pega con un cojín A esa madre El bombero, el bombero El que trae la matraca, güey Hay cuenta que cada que entra un alumno nuevo Me llevaban a mí a dar la bienvenida Y la verga El recorrido de la escuela Y la verga Él es un experto en esta preparatoria Le daba el itinerario, pues Sí, güey Sí, güey No, pero pues ahí anduvimos seis años Me di cuenta que por la escuela no es lo nuestro Qué bonito estudiar, güey Estudié derecho un ratillo Y ya, pues, empecé a hacer esta mamá Y ya, hija, la verga, todo Y aquí andamos Me da mucho gusto por ti Me da, sí me, sí me explico Sí, sí, sí Me ha sentido infeliz Oye, güey, ¿y qué, y qué? ¿Cómo te estudiaste, güey? ¿Qué estudiaste, güey? Disculpame, sin interrumpo ¿Qué? ¿Qué va, güey? ¿Tú estudiaste, güey? De la nasta informal esta madre, güey Señor trans Siento que tengo bien mal vestido para la ocasión Y la verga Este Prepa ¿Qué pasó, güey? ¿Qué me preguntó? Prepa estudiaste Estudié prepa, güey Este Pero yo tres años nomás, pues, o sea No, no le di que tanto tiempo a la prepa Tradicional, pues A mí casi no me gustaba, pues, o sea Así quería irme a la verga Me escuché clarito que vales verga, Ricky Sí, señor A Ricky le gustó un verga a la prepa La mejor etapa de mi vida Y este Empecé, güey Muy bien acá En el COAES 26, güey Y luego Me corrieron de la Que vas en la mañana ¿Cómo se llama? Matutina La matutina Y luego La prepa Ajá Y luego me querían pasar a la Vespertina Ajá Ya yo también hablo acá rebuscadamente Ya, verga Esto Y qué verga Ah, y me cambié al COAES 25 Porque solo hoy en la mañana, pues Porque ya no podía estar en el 26 Ya me han corrido Sí te bajaron de número a la verga Y te bajaron de número a la verga Iba, 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 iba Iba, iba para abajo a la verga Y luego terminé en el reno a la verga Gato Sí En el reno iba un vergal de raza Sí, vale, verga Y hace cuenta Hace cuenta que no teníamos feria, güey Y yo no, o sea, no tenía para pagar la escuela, pues Y no me, pues me, solo se me iba acumulando, pues, ¿sabes? Todavía debe, sí Y hace cuenta que para graduarme, este, pues tenía que liquidar a esa madre, pues Y no teníamos feria y le pagamos con una tele al vato, güey Ah, ya va a ver Y me soltó la, la, el certificado, pues Fue, era un telezón bien pasado Al estar arrepentidísimo a tu mamá de haber dado esa tele a la verga Sacrificó una, fue una tele, güey Para que estudiaras a la verga Y aquí estás diciendo mamás Y no lo puede ver porque no tiene tele a la verga Pero también Qué culero a la verga Eres el único lugar donde te puede ver triunfar, güey No lo puede ver, tú No lo puede ver a la verga No, y le llamaba, le voy a regalar una tele No, ya no, bueno Así, déjalo, no hay pedo La tuve que dar para tu educación Sacrificio que hace uno y la verga No, ya no, ya no, ya no quiero Con razón, siempre que tu mamá está viendo la tele, güey Mucho tiempo no pudo hacerlo, güey Ya, ya, ya está descansando nomás, pues viendo la tele Disfrutando, güey Disfrutando Tú en Bergui se saliste también de todo Yo reprobé un año de prepa Reprobaste un año Y perdí un año de universidad por no poder pagar también Órale, órale Pero sí Me gusta ¿Y tu mamá qué empeñó, güey? ¿O cómo le hicieron? ¿Pidió un préstamo, güey? Ah, ¿por qué no le hizo así a tu mamá, güey? No, ya estaba más endeudada que la verga Y allá no había dio otra, pues No había feria, güey Y muy en ello le choqué un carro a la verga, güey ¿A tu mamá? El que se... ¿No le paraste a San Juan? Verga, así te... Verga, así te rendía, güey ¿Te gustó? ¿Te gustó? Fue una estrategia Yo sí te entendí, güey Mira, güey, mi mamá cuando se jubiló, güey Se compró un carro, ¿no? Ajá Y yo lo llevaba a la uni Todos pensaban que era riquillo Pura verga, debía toda la... La carga Todas las mensualidades del carro Como tres meses debía Y muy en ello Ya que iba a salir yo del primer año, güey Choqué el carro a la verga Pérdida total Sale Verga, güey Lo que sigue Lo que sigue Y qué verga te dijo tu mamá, güey No, porque bueno que está bien ¿Qué te va a decir, güey? Ah, ya, güey ¿Tú qué dirías? ¿Qué dirías? No, porque estás tan pendejo a la verga Ah, que la jefa se asusta, güey Se asusta a la... Es que el riqui no sabe qué es eso, güey No sabe qué es eso No sabe qué es eso Linga a tu madre a la verga O sea, un huérfano no va a saber Oye, güey, yo nunca he sabido tu historia Sí, o sea Me amarillo Yo pura verga doy la tele a la... Mejor quítame este plan de aquí No, si voy a tener que dar tele No quiero hijos a la verga Eh, güey, nos podemos poner tristes con esa historia Jálate, jálate O lo quieres dejar por un capítulo más De desmóncar No se lo pierdan en la próxima emisión Este, pero qué cosa, güey De la triste historia de por qué No estás con tu familia, digamos, pues Ah, es que no es tan así, pues Si los conozco Yo no, yo no los conozco, güey Pero no le contestan, pues Ah, sí, me mandan a buzón seguido Ah, no te quieren, güey No, no, no lo quieren, güey Tranquilón, pues Lo estiman, lo estiman O sea Me quieren como compa, güey Como alguien que conoces de toda la vida, pues ¿Cómo anda? ¿Qué dice la familia y la verga? Pues eres tú, güey Algo así, pues No sé, tú dime Deberíamos entrar un smoke taino Pero no tenemos qué con queso, güey No, güey Y si no Si no ¿Saca el gallo? Nadie trae una plumita Que pueda ir a cooperar con la causa Meta en la verga, güey Sácalo entonces El pancho, el pancho, el pancho Ni verga se volvió la pluma, güey Era lo único que tenía que hacer, Ricky No, no ¿Qué? Trae la pluma Y se me olvidó La dejé cargando, güey Qué forma de valer, güey Con este hombre, güey Y tiene que haber pendejo Y uno no se da cuenta Sí, siguen confiando en él Pues así te avisa Pues así te avisa Yo soy bien pendejo Con la pura cara Ese es tú Pero uno Si entiendes Da la oportunidad a la gente Pues sabes Pues tu culpa ¿Por qué se confía? ¿Y por qué tú también tienes pluma, verga? Fíjate Porque, verga No traes tu pluma, güey Somos dos, valió, güey Sí, sí O valimos, verga, los dos entonces Tú también avisas, verga Y también confiamos Yo traje un gallo, güey El peor es que el gallo No lo podemos prender aquí, mi estimado No, gallo En el baño ¿Qué, güey? Son, ¿cuántos metros pueden ser De aquí a la salida? Metros cúbicos ¿12 metros? Cúbicos, sí Échale pluma Bueno, lo traes a la verga Una verga para medir Estudiaste arquitectura O qué verga Eso quería estudiar yo ¿Y qué estudiaste, güey? Diseño gráfico publicitario Allá se le verga Pero nada que ver con lo que querías Chica rera culera Que estudiaba, güey Diseñador ¿Y por qué decidiste ser eso, güey? Sí me gusta Pero es mi hobby favorito No es mi... Yo hubiera querido ser Arquitecto Pues siento que en este punto Ya me di cuenta Arquitecto gráfico Arquitecto gráfico Pero todavía puede El mercadotecnia No, sí se puede, carnal Todo se puede en esta vida Puro para adelante Yo con una conferencia Y yo con Rochamoya Rochamoy Rochamoy Estaría bien verga Que vinieron los maucas Ese verga, ¿no? El Rochamoya Sí, sería la verdad O el otro, el Bigotón Ah, el Vicente Fox El Traferreiro, güey Sí, Vicente Fox Estaría más verga Pero es Traferreiro Ustedes que están viendo Esta madre Si alguien conoce a Fox Dígale, güey O sea, no ya lo tenemos Lo estamos esperando, señor Fox Una de esas Si Fox dice Güey, está bien verga Ese programa, güey Pero mira la cámara Mientras lo dices Qué guapo es ese vato Que habla ahí Es apuesto ¿Crees que Que Sí le diga a alguien, güey? Sí, güey Vicente Fox Yo creo que todos los programas Hay que decirle a la gente Que le diga O sea, vamos a estar solicitando A Fox aquí Sí, sí, sí Pero hacer una moción Para que le manden mensajes Pues Ajá, de que lo tallen Hoy a Fox Hoy a tal Hashtag Felipe Calderón No seas culón No, sin el culón No, pero es que Calderón Es borrachillo Pues el chiste que Fox Está en el mundo Del mismo trigo Lo borracho es lo que se sabe El Calderón puede ir A un chupipodcast Por ejemplo Ajá, sí O que se ponga hasta el culo Y le Están de cagando Y le Le darle chichí al Ricky Y le Venga tú Como porque no Pues Y Fox Que se venga para acá Porque Fox Es más marihuana Ivano, qué borde Ahora Dice, Enrique ¿Y por qué no le mando Mensajes tú? Ya me metí en un pedote A la vez Que yo no he dicho nada No, no Lo que pasa es que Vicente Fox Es dueño de la marca Paradise En compañía de ¿Cómo se llama El otro verguel? El diamante negro Roberto Palazuelo Son socios Y tiene una compañía Que se llama Paradise Que es una smoke shop O sea, venden papeles Venden todo Todo para fumar Y están como Te interrumpí un seco Pero ajálate, ajálate Te venden franquicias Y como que están preparando Como que están preparando Todo el pedo Para cuando se legalice Esa madre Ellos tengan la distribución De ese pedo Ustedes también, ¿no? Sí, claro Son probadores Procalando El mercado Sí, güey Esperemos si nos hagamos acá Que el Snoop Dogg Este de Invergues Es el Snoop Dogg De aquí De El Dorado Aquí no es El Dorado No, pues yo soy de allá Pero estaría verga Está chido El Dorado, güey Pues tranqui, sí Te la pasas bien Me lo podrías describir acá O hay comida, güey Hay comida O sea, está perro, güey De morro Porque es como un parque grande Puedes andar en todo El Dorado Sin pedos, pues Cuando estás morro Ya después, pues Quieres otro tipo de diversión O ya te aburre Ir a tomar ahí Un estacionamiento A la verga, pues Pero de morro Antes se la jalabas A una casa Ahorita se la sigue jalando Pero sí Esta perro, güey A mí sí me gustaba Andar por ahí Taquitos acá Suena a la verga, ¿no? No, no Esta perro La raza Que hay alguien aquí De rancho O sea, no El Dorado De otra parte Lo perro del Dorado Es Ponce, güey ¿De dónde eres, güey? De Guamuchil Ah, de Guamuchil También está de la verga, ¿no? Guamuchil ¿Está culerón? No, está perro No, está de la verga Ah, está No te gusta, Guamuchil Por eso me vine para acá, güey Ah, pues venía a visitar No necesariamente Tienes que venir para acá Para venir Que hay gente extranjera a veces, güey A veces, güey Sí, sí ha venido Raza de Japón De Ucrania Ya, güey Refugiándose Sin brazos Y la verga, ¿no? No, qué rollo Andamos fumando aquí Sin patas Rodandillo Oye, pues qué verga, güey Están cayendo bombas A los babosos, güey Verga, qué poco Con eso, güey ¿Cómo ves eso, tú? ¿Te agrada tú? ¿La guerra te agrada? No, pues yo creo que A nadie le agrada esa madre No, hay raza que Bueno, yo adolescente Sí miraba guerras Con cierta pasión, güey O sea, yo vivía ya En la tele Y esto y el otro, güey Uno se apasiona porque Mira la historia Y uno quiere saber ¿Cómo se desarrolló? ¿A quién le iba, güey? ¿A quién le iba? ¿A la América? Yo le iba a los nazis, güey ¿A los nazis? Allá, verga Le iba, ¿no? O sea, sí Sí tripeabas ese movimiento Pero cuando uno está morrillo Pues piensa puras pendejadas, ¿no? Y de grande también Pero ya más conciencia, pues Pero, o sea ¿Cómo los apoyabas? ¿O por qué lo dices, güey? No los apoyaba Pero, pues, por ejemplo Yo veo que en México También andamos valiendo verga Ajá Y a lo mejor esos güeyes En su momento Andaban valiendo verga Y que un cabrón les cambiara La situación del país Pues era Algo chilo, pues Algo de apoyar Sí, sí, sí Entonces Como yo Aquí vivimos nosotros Y tenemos una situación pedorra Pues a lo mejor Yo me identificaba con eso, ¿no? De que De que llegara un cabrón Y hiciera algún cambio Que mejorara la situación Por eso me Me identificaba, ¿no? Porque dijera Yo, nazis, güey O chinguen a su madre Los pinches judíos, ¿no? Ay, qué pateando judíos Simón Yo no soy judío, verga Me vale, verga Ya te dijimos Que en Culiacán no hay judío, verga Ay, ya te lo sé O sea, güey Sí, sí En todos lados hay judíos Ay, los tengo identificados No, no, no No, nada, eso, nada, eso Tarde que temprano Van a valer, verga Hija, tú me lo rizón No, nada, verga Morenacia, la verga Morenacia, la verga Morenprietasi Metiéndonos en pedos Simón Sí, es así Hada, la verga Pero Es que La neta Pues Hitler, güey Obviamente Pues valía, verga Era un vato impa, la verga Que hacía muchas cosas malas Simón Pero Muchas cosas malas Sí, pues Era malito Era una persona mala Matando niños Era una persona maléfica Ay, hacirolazo a sus camaradas Sí, mor Pero Pero era una verga Manipulando raza, güey O sea Sabía controlar Masas y la verga O sea, eso está loco Pues Era panadero ahora, entonces Si lo hubiera aplicado Para algo perro, güey Si hubiera podido Cambiar Machín Sin necesidad de meterse en una guerra Y matar gente Sí, sí 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 Está bien pelado Le hubiera hecho así Hasta ahí Ahora es una verga el Ricky No Es una verga que el pinche Hitler Oye, Pancho Pues hay que pasar ¿Qué pasó? Hay que pasar Pendejeándolo a Hitler No Hay que pasar a la sección antidepresiva, güey Ok Por favor Sí Vamos a pasar, plebes A la sección antidepresiva Que verga Les tengo que explicar De que Ah Va a sonar Va a sonar Vamos a decir Bienvenidos a la sección antidepresiva También usted, plebes Bienvenidos a la sección antidepresiva Y apuntamos y la verga así No, y va a sonar así de que Ah Y todo vamos a decir Ah Bien bonito, pues Sí, pues Sí, lindo, lindo Tierno, tierno, tierno Dale la entrada, Panchito Bienvenidos a la sección Antidepresiva Tiene que ser Le hiciste como un platanito a la serie A la Sí, dale A la Ahí traigo un Gerber en la camioneta Sácalo Este Bienvenidos Nos quisieras platicar una historia, güey Feliz Sí O sea, la idea es triste, ¿no? Pero Ah Si quieres feliz Es bienvenida O sea, la idea es una historia triste, güey Y nosotros te vamos a aconsejar, güey Ajá Ya entendí Ya entendí el programa Pero puedes contar lo que tú quieres Algo triste, algo triste O feliz, si quieres Tener unos camaradas O felestristes Que estudiaron la prepa nomás, güey Sí, 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 sí ¿Qué me pueden aconsejar? No estás tan triste, güey No No más triste No más triste Sat Ah Algo triste que me haya pasado a mí Sí, sí, sí Algo sat Que hice Que giras el carro de mi mamá, güey No me perdono yo todavía, güey Ah, güey Fue pérdida total Pérdida total, güey El carro que compró mi mamá Con su jubilación Con tanto esfuerzo Sí, güey Oye, güey ¿Y no te pegaste un vergasazo tú? No ¿Nada? No, güey Salí fresco, güey Patiné en el carro O sea, si fue arrastrando así del lado Salí fresco Y yo me subí al carro, güey Me salí en vergüiza Y el carro seguía arrastrándose Y yo arriba acá como barra Ay, güey En vergüenza, güey ¿Qué pasó un helicóptero? No, güey No tanto, pero sí, güey Me acuerdo que ya me había salido yo Y el carro seguía arrastrándose Ay, güey A la quejadí A la quejadí Ay, güey Vergüiza Vergüiza Pero sí me dio tristeza Porque le arruiné su sueño a mi mamá ¿Y el seguro no? O sea No, me tiró la verga Neta Como de costumbre Neta, güey Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Uno está pendejo, pues? ¿Cómo te explico? Choqué un carro, güey ¿Qué vas a ver el seguro? Pues se le habla nomás, güey ¿De qué, güey? Choqué la verga Sí, pues, pero ya Fuimos a la oficina No, que fue pérdida total, güey Pero le estuvo Por la pérdida total Te dan un billete Pues le estuvieron que haber dado un billete ¿Ah, sí? Y ya no compró Pero fue donde se los checaron Bueno, se compró otro usado Se compró otro usado Ah, ok, ok Ah, pues ¿Y ya no te lo prestó más de verga? Sí ¿También me lo chingué? No, ya no Ya aprendí a la verga O sea, ¿patinaste en una curva? ¿Cómo estuvo el pedo? Agarré una banqueta Bien pendejamente, güey En la curva del malecón Así donde está la radio más o menos Ajá Había Ya ves que hay banquetas Que tienen así como Como para el desagüe Para que corre el agua, pues Ah, sí, sí Ah, pues agarré una de esas Pup Y pegué una palmera Pup Y me fui hacia la ¡A la verga! Agarré un postre a la luz ¡Pum! Lo más feo Pongo un edificio ¡Pum! Le pegué un verga A Dios ¡Pum! ¡Tu madre! La estación espacial ¡Pum! Que te fuiste De lejos Ya a la verga Con razón No te respondí El seguro A la verga No, joven payada Ya no era su jurisdicción No tenemos No tenemos Del carro ese Como el pinche carro De Elon Musk En el espacio ¿No? A la verga Que vergasazo Un consejillo Universal Yo te aconsejaría Pues nomás que te pongas Más verga Para manejar No, sí Ya, efectivamente Cuidado con la banqueta Un cursito No se trata de agarrar Esa mano se agarra Son de no pegarle Esa madre Por algo están amarillas Sí, sí, sí Me queda claro Oye, güey Y me imagino Que uno de tus sueños Es darle un carro A tu mamá Quiero pensar No es mi sueño Es mi responsabilidad, güey Sí, abue, güey Ya, ya Tengo que ¿Qué carro era, güey? Para ver si podemos Hacer posible tu sueño ¿Qué pasa? El patrocinador De este podcast 2008 Me lo metí en el culo Ay Que a toda madre Sabroso ¿Y qué consejo? Pues no le he dado Ah, si le dijiste Que no era de banqueta Nomás Que no sea tan pendejo ¿No escuchaste? Sí, andabas pedo, güey Me había tomado un tequilí Pero no andaba pedo Fue más de Es que me amanecía mucho En la universidad, güey Ajá Y nada más Con un vacío de tequila Me bajoneó Me bajoneó Y me quedé dormidillo Verga, güey Verga, güey Verga, peluda Pelón, pompón Compa niño Vamos a pasar A gente del público También a que cuente Una historia triste, güey Por favor Y ahorita Soy muy feliz A la verga Y ahorita Regresamos contigo Pero Este güey se ve bien feliz, güey La sonrisa Ah, ese güey Se ve bien feliz ¿Te conoces? Es risueño Bien risueño Ah, sonris Puro músico, güey Musician Entonces Puro musician Piripitushi ¿Qué pedo? ¿Ya tienes alguien, güey? Esto Pues vamos a darle quebrada Y ahorita te volvemos a pasar Vale, molincuencia Muchas gracias, carnal No te vayan 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 Ah, también Éxito a la bestia Muchas gracias, güey Este Un aplauso Para el compañero Un aplauso ¿Quién A quién traen tú Allá, verga Allá, verga Viene bien puesto Allá, verga Viene flotandillo A la verga ¿Qué dice, compa? ¿Qué dice, compa? La verga ¿Cómo andamos? Estamos como Los acarreos del PRI nosotros Te obligó Te obligó Me dicen los plebes Que los obliga El Piripitushi A pasar Y la verga Es que vinimos Porque dijimos Que iba a haber mota Pues entonces No, pues hay que ir para allá Porque fue Ay, ay, güey A ver qué pedo Pero tan igual Que el Piripitushi Porque dijeron Que iba a haber un gallo Aquí en la mesa Y no, no, no miro nada Ah, es que no puede salir En la cama Ni miro fuego Ni miro nada No, no, no Pero No es circo esta madre, güey Pero no subimos No subimos Trata de hablarle Al micrófono así Para que te escuche la raza No, es que Nomás usted tiene experiencia En esa madre Pues yo el micrófono No sé nada Pero vas a tener experiencia O sea, está fácil, güey Nomás le habla uno así, pues Ey, qué rosa Y la guache guache Como la guache Hola, buena noche Me refiero a la manera De acercarse a él Y Ah Sí, esta agarradita No es de cualquiera Sí, sí, sí Agarró para otro lado Y los lentes Así como de Mía Califa Así como que estos gatos Tienen experiencia macizas Nos está echando Putazos Ya los se miraron A estos gatos Ya los se miraron A otro lado Digo, pero no Ah, si yo Lo mismo Ah, el compa Juan Catedral, va, güey O como dijo Vale, este verga Catedral Julio, Julio Julio Catedral Julio Castro Ah, dijo Catedral Aquel verga No, Catedral Es otro pedo Eso dijo El pitucci, güey Dije, yo ¿Dónde será el camarada? Pinche y mequillo De Shrek Eso pasa porque Pinche y Shrek Anda dejando los condones Donde quiera tirado Fertilizado Y ahí Ahí anda el bar Tira guacho No, no, anda bien Pasto de lanza El meco de Shrek Me echó la bronca Entonces, no El meco de Shrek El meco de Shrek Iban llegando Las pinche papitas Y me levantó A la vez Ajá, dejá, dejá Me enredó gato Jálese, jálese Hombre Estoy seguro Que te subiste Más para agarrar Esa madre, güey Te se te antojó Sí La regresó Hasta me agüité La regresó A la verga, güey Venía más por la chora Pero Ahorita Cuando se termina el programa Estábamos una ferecida Para que no va a caer No, no, no No es cierto Te puede llevar Los chetos Y quiere, güey No, más ahorita Si te encargo Que eso sí Venía más por la crón Pero ya me enredaste No, ahorita vamos a fumar Nomás que Allá afuera Si Dios quiere No, regañan todavía Si fuma mucho, güey No, nomás de harina Nomás de harina Todo el día, güey No, no, no Nomás para levantarme Y para trabajar Y para comer Para cagar Y para cagar ¿Sabes cuál es el pedo, güey? Que cada vez te acostumbras A hacer más actividades Marihuana, güey Y vale verga, güey Ahora ya Yo tengo que fumar Para comer O sea, también como Pues se puede notar De que cobo Marihuana y no Pero fumo Fumo ya Para comer más perro Pues según yo, güey El pedo es que Ya marihuana Pensamos que Que todo está más perro Si es cierto Lo que decía mi compa La neta La cogida Bien marihuana Es otro pedo La neta Esa madre Le decía a un camarada Yo de que Le decía a un camarada Yo Carnal Fuente a esta madre No, no, no El consejo de vida No, no Y ahorita que te meta La vega Te va a encantar Si, que mete un gallo Y cuando me esté viniendo Como un minuto La metralleta Y me estoy Estaba bien alucinado Y toda la raza No, no, no Andaba preguntando Mi compa El número del puchador Para comprarme un gallo Ahorita Él es uno A lo mejor Porque no me creyó Quiero pensar yo Que es incrédulo No, no, no No porque quiera Quiero pensar Sí, sí, sí Qué perro Pero ahí andamos Nunca he tirado mecos Como metralleta Acá no Amiéntate una salbóndiga O un caldo de cazuela Con eso salen dos mequillos Pura sopa maruchan Pues nomás me voy a tirar Puro pinche aire Neta Ay, a ver ¿Cómo sabe? Cómo macho un caldito bueno Ay, que ahorita que fui al baño Miren la cebra ahí En la pinche tabla Es otro pedo O sea, si tú se vuelve A cagar la sopa Pues Puro petróleo Y dije Prenda un pinche Sí, dice Prenda una chora aquí Y va a explotar el baño Y dije Prenda un petróleo Con la sopa maruchan Sí, cierto Y las habían descontinuado No, no Esas madres Y ya las iban a sacar Del mercado Según ¿Y qué pasó? Andaba en una bola de guisachero Andaba en una bola de guisachero Allá defendiendo la marcha De guisachero De guisachero A su madre Que comía chatarra Y ni qué la verga Vamos a comer marucha en todo Puro orgánico Y la verga Qué loco, güey Qué loco ¿Y a qué te dedicas, carnal? No, hombre, viejo Si te digo Van a empezar acá Las cartelas La raza No, yo ¿Por qué? De hecho, yo nomás vengo a saltar Ahorita Que se acaben No, yo estoy esperando Que hagan el corte estos vatos Vayan sacando la feria Somos varios los que vamos a saltar Allá afuera Somos varios Somos un grupo Aquí hubo un punto de marihuana Un novato Ya tengo ubicados tres Que ya sé que están pagando Con tarjeta Ya 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 Dios quiere Que sea puro vero Si no La pura finta La tiene Jockey Loco Ah bueno Perdón Ahora Pura cura Pura cura Pero La neta A mí me gusta Andar en los cajeros Que vayan sacando efectivo Porque está De la verga No Me andaba Acordando de los nips Y no Es una verguisa Es una verguisa Luego uno Lo cacha En la camarita Es una verguisa Que ha robado uno una noche Güey La entrevistía Este verga Yo quería que diga Que no robo nada Pero te vas a pelar la vez No 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 Cuánto lo va a caer recaudado No 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 Pues esta es la vez Que más yo no he mirado Se me hace que ahora Me voy a pasar La verga Si más pendientillo Güey Eh eh Quiero Quiero que cuando vayas A empezar a chambear Te acuerdes que yo te he dicho Estos Ahí hay doritos También loco La verga Son compas Tobaco Ahí hay tamales No me lo maltrato Tres tamales Este verga Te ofrecí un tamal De elote A la verga ¿Dónde sacaste un tamal? Si son del álamo Te voy a pegar un balazo A la verga Porque esos verga Están bien duros A la verga Están bien resecos Es otro peso Y una historia Una historia triste Que tengas Hombre güey La más triste que tengo Es que me dijeron Que me subieron Con una bola de verga A platicar una charra Y que me iban a dar un gallo Y no me dieron Pura verga ¿Por qué alguien Andan prometiendo eso? ¿Sabes qué hizo el piripitucci? Era más triste Te voy a decir Algo triste en verdad El piripitucci Caminó entre la gente ¿Quién es el piripitucci? El Mecho El Mecho El Mecho Hombre ese vato Que no traga dinero Y entre la gente Vio una presa fácil Hombre Y ese eres tú Dijo A este verga Con un gallo Lo convenzo Te juzgó Te juzgó A ese verga Fuiste juzgado Por un Mecho Lo que no sabe Que el ponejali Ya está Entre la chamba No sabe La cara que echó La bolsa El bar Ha de cuenta Que se topó Con la pastilla El día siguiente El bar El Mequillo Ese bailó Que no le he entendido Me quedé patinando Ese Mequillo Está perdido Ya no llegó al óvulo Descartado Al óvulo Nunca había amenazado a alguien Con tanta clase La verga O sea Se ve que eres muy bueno En tu chamba Se ve que eres una persona Es bueno conocer a alguien bueno O sea En lo que haga Que sea bueno O sea Te nutre esa persona No, no, no De hecho de compa Le voy a pedir de favor Que no me den billetes De los nuevos Porque luego los colecciono No me los quiero gastar Pues déme Déme los viejitos Tú eres un vergal Sí, no Esa madre es una verguisa Tengo un pinche álbum lleno Y luego la repetida Me encabrono Quiero uno de serie diferente Así que más vale Que se vayan poniendo Un álbum lleno A la verga No quiero andar desgraciando A nadie ahorita Ando de buenas Has asesinado Pero si no me dan el gallo Que me dijeron Que me iban a dar Va a haber un desvergue Pónganse bien en las pilas No, no Señor delincuente Yo sí le creo Vérese poquito Señor delincuente Ahí le voy a encargarnos De compro ¿Venle marcando Y el desvergue? Este Al 066 ¿Cuál es eso? No, no A tan culo A esos gatos Si les tengo miedo A esos gatos A esos gatos A los polis No, a saltar más feo Y con permiso De Dios Está más peligroso ¿Has asesinado a alguien? No No Lo dejo vivo Uy Sí Obviamente no va a venir A ponerse la soga El cuello No, no Ni cuando dice Se ve sincero Se ve sincero Se ve sincero O sea, si Sí hubiera dicho Pues estoy seguro La verga Confío en ti No, no Lo dejo vivo Pero si has cortado Un dedillo O algo así Por un rescate Un uñero No, no Un uñero Nada de eso Nada de eso La vez Si mami O sea No, no Ya Hablate en serio ¿A qué te dedicas? Se ve que te vas a dedicar Algo bien Para la verga Que ni alcanzo Con tu acafinta Que soy dentista Soy maestro de natación Soy monaguillo En la iglesia de Santa Sevilla En los domingos Ah, ¿qué te dedicas? No, la neta Soy impresor ¿Impresor? ¿Cómo impresor, güey? Soy Ve algo y hace Esto Soy impresor Flexográfico Haz de cuenta Que soy Impresor En materiales flexibles Ay, ya Verga O sea, que en lugar En lugar de periódico En plazo O sea, hago Hago dildos Pues dildos Y le pongo tu nombre No, no, güey No, no, no Tú me has el rollo O sea, esto Esto tú lo puedes hacer Pues Simón ¿Se puede sacar Una réplica De tu verga En látex? No, no Es que soy Soy impresor No es culturista, güey O sea, ¿cómo voy a sacar Una réplica De una obra de arte, cabrón? No, o sea No, no No, no No manches, güey Le acabas de decir De tu verga De una obra de arte Pinche caconaci Esa madre Qué pedo Mucho gracia, güey Nunca me han piropeado Tan perro La verga Nomás que dicen Que con la vara que viene Se la han medido Con la verga que viene Serás medido No, no, no Dije que con la vara Este vato le pone de mapo Este doña El cambre tiene En pan piensa La verga Eso entendí yo, güey Con la vara que mida Se la han medido Dije No, no, no Todo bien Con la vara que te va a meter La verga alguien Pero algo triste, güey Compártenos ahí Con la raza La racía Quiere escuchar algo tristón Que podemos agarrar cura Súper rama Súper rama, güey No te digo Que lo más triste Que me ha pasado en el día Es que un cabrón Me dijo que me subiera Porque no íbamos a camar Un gallo aquí Y a lo mejor El vato no llegó Nomás me subió O algo bien feliz Entonces No, una vez Que un vato me dijo Que me iba a subir Con unos vatos Y que lo mismo Está bien ciclado Acá, güey No, no, no Pues qué triste No manches No, no, tristeza No, no, no Nada de eso Pero cosas bizarras Ajá, mejor, mejor, güey Jálate, jálate, jálate No, no, no Pues me acuerdo Una vez que me agarraron No, no, no Una vez que me agarró Un chingado ministerial Que me pegó Una bola de putaza En la 21 de marzo Y me dijo No, no, no No, iba con Iba con un camarada Nos agarraron Con una bola de perico Nos pegó Una santa putiza A la verga Y mi camarada Está bien contento Porque estaba pegando Una vergüiza No, no, no Me estaban pegando Una vergüiza a mí Y cuando miré Que a mi camarada Y sus compas Estaban empinados Pecho de tierra Pero bichi Los vatos Verga Dije Estos vatos Están haciendo El papa Nicolau Qué verga Dije Nada que los tenían Buscándoles el perico En la calle Para mí Para mí era triste Para mí era triste Porque me estaban pegando Una vergüiza Pero cuando miré Que los cargaban Empinados Dije No, pues Síganle tirando Felicidades Échenme vergüenza Ahí me estaban pegando Una vergüiza Pero a mi compa Lo estaban violando A la verga No quiere decir Quien soy Porque se va a agüitar El vato Pero ahí anda No hay necesidad No hay necesidad De eso Verga Y hace rato Platicábamos Y me dice No, le dije al Juan No, no, no Me decía mi vato Me decía mi compa Pero es que el vato Se pasó de verga Me decía mi vato I love you chiquillo Esta técnica Me la enseñaron Los ministeriales No, no, no Me decía el vato Es que el vato Se pasó de corrupto Me pegó Eh, güey Le dije Pero es que A mí me tenía Como con cinco años De bote Valían la pena Y no, pues está bien Le dije Me lo hubiera aventado allá Le dije No había pedo No, no El vato estaba bien Contento en el pinado No había pedo Estaba en pinacate El vato hurgándole allá En la calle Le checó la prota ¿Y si traía un globo Dentro o no? No, la neta No lo alcanza a ver Me cargaba vergazo el vato No te digo Con los ojos cerrados Te están pegando una vergüiza Y está viendo Qué te pasa Me cargaba como Rocky Balboa El vato Me miró con finta Me está pegando el culo Así todo vergazo Me miró con finta De cholo el vato Me cargaba vergazo Dígame ese cholito Dijo Ese vato aguanta la vergüiza Sí Ah, tatatatatata La vergüenza Verga el vato ¿Y tú y los plegas Qué le están dando haciendo? No, no, no Yo pensaba que era el más puteado Cuando lo vi empinado Dije No, pues bendito sea Dios Dijo Gracias por la vergüenza Hasta el número Me pegué al vato Como otro pedo Terapia psicológica La verga Dije esta madre Y mi papá la hizo La verga Una buena línea de chacres ahí Se le llenó a la verga Es otro pedo Verga Hasta me metí a la secundaria abierta Y todo el pedo Se encarriló tu vida Es otro pedo Me compuso la acidez A la verga Puso una cocina Para la comunidad No, no No entré a estudiar De hecho empecé a chambear Ahí en la pura entrada Para tumbar la fea del humor Cuando iban saliendo Pero me acomodó Pues me dio una idea De ya no andar con la bola De pendejo Con droga en los carros Dije No hace nada Después ya me pongo En la secundaria Y dije Pues ya empiezo A trabajar mejor Y aquí andamos Batallándole Por cierto ¿Cómo anda el teléfono? A tres de hielo bol No, no tiene datos Te voy a tumbar Uno más perro y hoyo Creo Pásame el número No, 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 no No, no, no No, pues ¿Qué consejo le harías? Espera No, y se me hace que lo hiciste muy bien De que ya te abriste de ahí La verga Digo Mi respeto Para la raza que anda en esos rollos Los quiero un verga Pero pues también es algo complicado Andar en esos rollos Pues y que te hagas Y ya buscaste todo Good Muy bien Tú a la verga Es todo Un aplauso para el compa Julio Que se animó aquí Bernardo Gracias, Bejón Gracias, Bejón Rifado ¿Tienes alguien más? ¿Quién? 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 Allí a verga, allí a verga ¿Hace a lo una madre? Y luego resultan que son las que hacen más desvergue las plebes, güey Se suben y una anda chupando culos y la gana Nosotros, güey, es familiar esta madre, güey ¿Qué rollo? No sé qué decir a la verga X a la verga Llévate esto, si la quieres, llévatela ¿Del niño? Del niño, niño show Niño show Estos no son para ti Tú no te ves amenazadora Pero yo venía por eso Yo tengo un camarada delincuente, no sé, ¿viste ahorita? Es compa de nosotros, machina Sí, ya nos pasamos el Whatsapp La camarada Virgen Flores Amén Es amigo el Piripitucci, güey Ah, estás mamando, va ¿Así te llamas, no? Jessy ¿Neta? Jessy Jessy Ah, pensé que era Jesser Jesser Go, 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 go ¿Así te llamas, Jesser? O sea, ¿cómo te llamas? Jessy ¿Y por qué verga, amigo Virgen Flores, el Piripitucci? ¿Vente a la verga, Virgen Flores? La risilla, el Piripitucci a la verga Que me hizo una profilla y yo de qué Se llama Dios Mediante, se llama No, pero entonces no, me mintió Si te hubiera gustado llamarte Virgen Flores No, porque me ha pedido Rosas Ah Por eso lo de la Lo de la Virgen Es que el Piripitucci es de léxico de Flores Las confunde, las pide raras Pero, ¿cómo le dijiste tú a él que te llamaba? O sea, ya hablas de en serio ¿Rosas? Jessy ¿Rosas? Pero no le gustan, ¿cómo que no le gustan? ¿A quién? A Piripitucci No, está en Pirate, se va tomándolo a la verga Se ve, se ve Si te vuelvo a hablar, mándalo a la verga Oye, Jessy Jessy, va Jessy Y cuál es tu historia triste que te gustaría compartir con nosotros Pues no tengo ni una, nomás me quería subir Creía que era un juego de la feria esta madre, ¿no? No, nomás me quiero subir ahí, para que me pase Si se siente una adrenalina Ya, ya me calmé Ah, sí, es que al principio como que te maltrepeas Pero luego, pues, ya ves que estás valiendo verga Y te empiezas a valer verga El pancho, pancho Ya hago como que no hay nadie ¿Ah, sí, güey? ¿Cómo le haces, güey? El pancho nomás voltea a la cámara ¿Eh? ¿Cómo? Que tú nomás volteas a la cámara Sí, 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 güey Todo gusto ¿Y a qué te dedicas, güey? Trabajo en un OZO Ah, ya, a verga ¿Y por qué no buscaste el Watsi tú, güey? Ah, para que grabara en su box Ah, para que grabara en su box Pero tú lo, tú lo, o sea, tú lo llevas Yo creo que lo llevo a la raza Ajá Lo administro Ah, ya, verga Microempresario ¿Cómo se le dice, madre? Autoempleado No sé, la verga Me tiene un peote yo solo Oye, güey ¿Y cuánto ganan al mes ahí? Porque aquí No estás viendo que hay alguien que asalto a venir Aquí hay un vato que puede interesarle esa información No puedo decir Tú pidiendo Y qué ruta Es que somos camarada, ¿no te digo? Me abordo esa información ¿Qué ruta agarra pa' tu casa en ese momento? Consiguiendo el cliente del Pancho Lati En donde necesito la dirección del Oxxo también Oye Este, nunca tienes Nunca los han asaltado, güey Sí Ay, está triste la pinche historia de eso Estaría bien curado que afuera de tu Oxxo Hay una foto de ese verga Sí, güey Es de compa Julio Sí, sí, es de compa Julión Machín, machín, compa Pero no, pero ya hablando Necesito a tocar un que te salten Compa Julio Sí, te tocó que A mí no A mí no Ajá Pero dos Me tocó que salten gente En un video me tocó ver uno ¿A dos ahí en el Oxxo o qué? Sí, a dos gentes que trabajaban ahí conmigo Y tú qué O sea, tú qué hiciste ¿Te fuiste y te metiste a otro lado? No, yo no estaba ahí Ah, ahora ¿Lo viste por las cámaras? No, me avisaron Ah, pues sí Te iba a hacer Eh, vamos a saltarnos Tú, sí, jálense Jálense, no estoy yo No hay pedo Micha y micha Pero con arma y todo Y no les pegaron una verguiza Así como el camarada Con cuchillo No, no les hicieron nada Nomás Ya van bien locos ¿Cómo, cómo? Ah, con el dinero No, no La marihuana no te hace hacer eso O sea, a saltar Es que huevo Y no vas a saltar Así de que No voy a saltar a gente Vamos a saltar tus marihuanas Que no tienen éxito Tengo que correr y la verga ¿Quién sabe? Hay que prender un gallo Para animarnos y Vamos o qué No, ¿vas al mío o no? ¿Eh? A mí o no ¿A tu Oxxo no? ¿Dónde está tu Oxxo? No, no te puedo decir Sí, no, no, no Búscalo, búscalo Para que vayan a consumir ¿Es 24 horas? No Ahorita no ¿Cómo, cuántas horas es? 18 ¿Y de qué hora, qué hora? De 6 a 12 De 6 a 12 Julián, Julián Anótale ahí, Tigre ¿Y qué es lo más random Que te ha pasado chameando Ahí en el Oxxo? Sí, no Ya me he agarrado con varia gente Ah, sí de que Ah, qué putazo Ya le dije que los vikingos Ya no están en 22 Verga Esa promoción ya pasó Hijo de tu puta madre Ya hay inflación Los vikingos también inflaron Por depósito Es que siempre vale verga Ahí nunca hay servicio bien O sea, en todos los En todos los Oxxos De que quieres depositar No hay servicio ¿Cómo venía? Plebes, escriban Sus quejas del Oxxo Aquí en este video Por favor Abajo Escriban Aquí resuelvo sus dudas Ajá O sea, ¿cómo valieron verga en el Oxxo? ¿Alguien tiene una duda sobre el Oxxo? Lo escuchamos O sea, grítela ¿Por qué verga no abren la otra caja, güey? O sea, la tienen de oquis pasado de verga Y un verguero de gente esperando aquí Y no abre la otra caja ¿Por qué, güey? Este video continuará Yo no sé, güey, yo no sé Sí, no, güey No, pues nomás no se abre Porque no hay gente Porque cierran el drive-thru A la verga, güey Ya ni existe eso Sí, como verga andó, güey Eh, güey Yo voy a Oxxo Que están al quinto culo Nomás porque no me quiero bajar A la verga ¿En dónde, Pancho? Por ejemplo Voy hasta Tres Ríos De la Guadalupe Hasta Tres Ríos El de, el de, el de Por el Salón 53 hay uno Simón, Simón En la campiña Están los hot dogs de la China Hay otro Hay otro, güey Yo pensé que ya ni existía Farmacón, hay un vergal Sí, las farmacón El Cars Jr., güey El Burix El Kentucky Fresh Chicken Sí, pero Oxxo no puede ¿Eh? Oxxo Sí, hay Oxxo Sí, güey, hay dos Te lo juro No, como tres Hay como tres, güey Neta Te lo recomiendo, güey Sí Yo que tú mando a hacer Están las cosas que pides Sí, güey Son una verga los planes Y no subieron un video hace poquito Donde no les dieron lo que pedían Con agua, no sé qué chingado ¿Nosotros? Sí ¿En dónde? ¿En dónde, güey? No me acuerdo con quién grabaron ese día Ah, que se nos olvidaron las aguas Las aguas Es cierto, güey Pero pues se nos olvidaron Ajá, pero fue por nosotros Por marihuanos No, fue culpa del del Oxxo, güey Ajá El del Oxxo todo bien De hecho, un saludito En el carro Y fue Muy bien, de acá El del Oxxo en su casa Solo, güey Se le da el compa del Oxxo Este, pero Pero, ¿cómo has discutido Por depósitos? O sea, ¿qué te han dicho? ¿Qué? ¿Hasta dónde han llegado? Pues la casa piensa que es banco Y va y deposita Un berguero Un berguero de dinero ¡Eh! Julio Y tengo 20 clientes Julio, Julio Por el perro infante, güey No, pero se saca de volada Sí, güey Los de valores, mano, güey ¿Eh? Los de valores Los vatos que no es que me meto No, en cuanto me dan el dinero Lo meto en la caja Para que se pongan pilas El dinero está en la caja Pero no se abre, Pancho ¿Es una caja fuerte? Claro Sus mañas tiene el compa Julio Sus mañas tiene Él va a saber qué hacer Pues él me dijo No me des Ponme donde hay Así es Pues en el otro Nunca hay ¿No? ¿Cuándo van a retirar? Sí, estaría bien de la verga Que sí Se asaltara de la compa Y así por nuestras mamás Pues Puede pasar, ¿no? O sea Ojalá y no Pues, pero ¿Cuántas veces? Pero yo que tú me pongo bien, verga A partir de hoy No, no Todo bien La gente aquí que nos ve No es así Creo yo Según yo De seguro Si no sabe ver uno Que otro Acá en tripeado Delincuentón Sí A lo mejor hay una amarrada Y un vato viendo esa madre Sí, de que un vatillo viendo Aquí en su lugar Y un secuestradillo Ajá Son las panchas ricas Sí, porque se rió De una mamá que dijimos De que la amarró Cállate, verga Tú no puedes hablar Estoy bien, loco Yo creo que sí Quiero pensar Entonces Un aplauso Un aplauso Un aplauso para la compa Jessy Virgen Flores Que se animó Se animó a subirse ¿Hay alguien más? No Yo quiero ¿Tú quieres olvidar? Díganme una historia triste ¿Quieres que cuente una? A ver, vamos a contar Una de la gente Yo voy a pedir una Me voy a volar Ah, espérate, güey Cuéntela, cuéntela El Pancho Lo va a dejar solos Un rato No sé si voy a poder Con las riendas De esta madre, güey Dice, dice, dice Ah, ok Ah, no estoy Valiendo, verga ¿Qué tan triste la quieren? Tengo una Pasada, verga, triste Pero Ah, tengo una rara Déjala, encuentro O sea, está fuerte Está fuerte ¿Dónde, verga, está? Aguanté un poquito Espérame, espérame Ahí voy No, no, no No esperé Que fuera a leer Aquí desde la gente No venía preparado El día de hoy No la encuentro Aquí está, aquí está, aquí está Aquí está, aquí está Está fuerte ¿Está fuerte zona? No está fuerte zona Dice, dice Esto es para la sección antidepresiva Mi historia para mí es un poco fuerte Ya llevo algunos meses viéndolos Y hasta hoy me animé a contárselas Todo comenzó Todo comenzó cuando mi mamá me llevaba a casa de mi tía Para que me cuidara Porque ella se tenía que ir a trabajar Porque ella se tenía que ir a trabajar Y yo era una niña De tan solo seis añitos Verga, va feo esta madre Aborta esa madre Ya, la verga ¿La aborto? Sí Son cosas que pasan ¿O qué sirve? Dice Tan solo seis añitos Cada que yo estaba en la casa de mi tía Ella salía Y me quedaba solas Con mi prima Que es cinco años mayor que yo Y ya se pondeó a la cosa la verga Pues ella tenía seis años Y su prima tenía once Pues si las matemáticas no me fallan Ajá, Pitágoras, hijo de tu chingada Me la sé, verga Sí, pues seis años en la prepa Sociología me la sé, me mora Métodos de la investigación La física, pues Dice, dice, dice Mi prima que es cinco años mayor que yo Y cada vez que yo me quedaba solas con ella Me empezaba a tocar Y no le abría la puerta Bien castrosa le dije su puta madre Dice Empezaba a tocar Y me decía que la tocara Y yo le hacía caso ¿La puerta? No sé de qué estamos hablando aquí No, no Estamos hablando de cosas acá malas Pues feas que no deben de pasar De adultos, pues Es cosa de adultos Dice Y yo le hacía caso Porque ella me decía Que no era nada malo Y así se fue haciendo Una costumbre De todos los días Pero cada día Era más fuerte Hasta el punto Que yo ya sabía Que eso estaba mal Y siempre Y siempre me ha Así le hacía Así he escuchado que le hacía No, vete a la verga No fue No sé si dejarte solo En esto Para que no dijera nada Y desde aquellos Era más fuerte Segundo que yo ya sabía Que eso estaba mal Y siempre me amenazaba Para que no dijera nada Y desde aquellos días Se me fueron quedando traumas Al punto Que ni a mis tíos Querían salir conmigo Y me dice No, al punto que mis tíos Querían salir conmigo Esos son los efectos De la marihuana Si un profesional Échale la culpa A toda la verga De la marihuana De que está pendejo Dice Chale que no la tomaron Con salida a la borra Por mi pendeje Dice Al punto que mis tíos Querían salir conmigo Y a mí me daba miedo Que me fueran a hacer Lo mismo que hacía Mi prima conmigo Ya estoy un poco más grande Y todavía no lo he podido afrontar Y sigo viviendo Con el mismo peso De no poder hablar Porque me da miedo ¿Cómo llamo? No te puedo decir No mames Este ¿Qué le aconsejarías tú Compa Jessy? ¿Qué quisieras? Virgen Virgen Jessy ¿Qué quisieras decirle De consejo? No pues que Que vaya a terapia Soy un psicólogo Un buen psicólogo ¿Has tomado terapia tú? Sí ¿Machín? No ¿Tranquilón? Como dos semanas Me aburrí O sea, dos sesiones Cuatro ¿Cuatro en dos semanas? Sí ¿Tranía prisa Andaba bien jodida Sí ¿Por qué, güey? ¿Por qué, güey? ¿Qué te pasó? No, que no te haya pasado nada triste Ya le estaba sacando la sopa El pendejo El Ricky ¿Qué pasó? Ayúdame Ricky No me la estés cagando No me acuerdo Perdón Ya se está acordando Dijiste esa mamá Ya no se acuerda El Ricky Se bloqueó Dime, dime Cuéntanos O sea, ¿qué te mandó al psicólogo? ¿Qué vergas traerá dentro esta mamá? El que ven allá ¿Dónde? Aquel de gorra ¿Dónde, dónde? Ah, se le quitaron todos El que se quitó la gorra Adelante al Choco Este, güey Dale, 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 dale Él te mandó al psicólogo Verga, hace otro Choco a la verga Igualito Igualito al Choco a la verga, güey Y, pero ¿Cómo, güey? Pues están iguales No sé cómo pasó eso No quieres dar mucho detalle No quieres dar mucho detalle Danos detalles, güey O sea, por favor, güey Ya no me acuerdo O que pase él y cuente su historia Ajá Ah, ¿cierto? Que cuente su parta No hay otra versión, Ricky Que cuente su versión Pásele, güey Pásele Con Pachocodos Pásele Sí Tráetele un piripito Chay, prométele algo Es como tú costumbras a la verga No quiere, no quiere No quiere ir No, no, me pedo, me pedo Dígale a Julio Y lo va a convencer ¿Eh? Compa Julio Compa Julio, te toca a ti Te toca a ti convencerlo ahora Compa Julio Amenázalo ir con una verguiza Y como tú, tú sabes Compa Yolay Este ¿Qué verga ¿Qué verga sigue, güey? ¿Qué verga? Pues no nos vas a contar nada, güey El conchímpala Todo lo hacía Todo lo hacía ¿Qué cosa, Pancho? Ah, pues chímpala la segunda caja Nada, mentira Un aplauso para la compa Jessy Que se jaló, se jaló Muchas gracias, Jessy Jessy, Jessy ¿Cuál de los dos me llevo? El que gustes Pero no Pero no le des ese verga O sea, agarra Agarra poquita, güey No, muchas gracias Muchas gracias Por animarte a pasar Este Pues ya regrésame al niño, güey El niño, compañ niño ¿Dónde anda, compañ niño? El compañ niño Ahí viene, ahí viene, compañ niño El compañ niño ¿Qué hubo la la verga? Así me cojo la mano a la verga Eso es tremendo, güey Con penetrada Con peternation Con peternation ¿Sabes qué pacto aquí, güey? La ando cagando yo, Akira Pete, pete ¿Por qué, güey? Te voy a decir por qué ¿Por qué la andas cagando, compañ niño? Mira, yo traje aquí Un elemento primordial Para el smoke cast Sí, me explico Sí, valió, güey Así ya cambia el pedo, ¿no? Envidia mil Hola, compañ niño Eh, no escucho ni una verga ¿No? ¿No escucha? A ver, güey Sí, escucha Escucha, escucha, escucha Escucha, escucha Escucha mi verga Ah, se desconectó, güey ¿Escucho mi verga, eh? Se desconectó el cable Este Permite, sí Permite, sí Ah, ah, ah ¿Qué le dijo? ¿Qué merguiza la verga? Y se le dijo su puta Odiando su chamba Le caga a trabajar a Perpitucci Le encanta ponerse cosas Mamá Mira, mira, mira Me anda hurgando abajo el viejo No hay nada Ya vente a la verga A sentar, Perpitucci Madre la verga Vente a la verga A las cámaras Sale Fierro ¿Cómo viste, güey? ¿Cómo viste la racita que pasó? ¿Cómo viste toda la experiencia Del Smokers, güey, en vivo? Eh, fue una experiencia ¿Cómo te puedo decir? Religiosa, ¿no? Casi religiosa Fue casi Una experiencia religiosa Ajá No más O sea, ¿qué opina? El compa Julio Que te amenazó de asaltar También en la salida De hecho, no sé si uruguó Esa madre, güey, no me cuento La verdad, no escuchaba mucho, güey De lo que estaba platicando ahorita Ajá Estaba preguntando ya a los compas Eh, güey, ¿cómo lo viste? Valí verga machino Dos, tres ¿Sí me entiendes? Andas paniquedillas Sí, sí Se bajaba uno aquella, güey ¿Cómo viste? Mi desempeño y la verga Ajá Haz de cuenta, güey Haz de cuenta, güey No puedes medir aquí tu desempeño Haz de cuenta que nosotros analizamos, güey Que nos ponemos marihuanos Y nos subimos Y nunca sabemos qué va a pasar Pues, ¿me explico? Simón Pero, pues, siento que esta cura a veces Se me antojó pegarle un tanque, güey Para ponerme aquí a tono ¿Me explico? De tanque Pues Ya para qué, verga El chiste va a decir pendejadas aquí, güey Sí, pues, sí, es cierto Siempre, ¿no? ¿Te parece si grabamos una segunda parte? Me parece delicioso Delicioso Pero guariguano ya tropeo Sí, machín, mariguano Guariflade Guariflade Vamos a aportar Comenten ahí si quieren una segunda parte Con el compañero Ya valió, verga En el estudio Con esa dinámica ya valió, verga Comenten si quieren la segunda O no No, no, verga Pues es nomás así como por Nomás de trámite Ajá, de trámite Para avisar que va a haber otra Sí, para avisar Para que la peguen ni la verga Pero sí tomamos en cuenta Lo que dice la gente O sea, obviamente Poquillo 5%, 5% De un millón Este, pero ¿Gustas compartir ahí Tus redes sociales, güey? ¿Cómo está el pedo? ¿Me permites, güey? Estoy ocupado de la verga O qué pedo a la verga Dice el Ricky Mi usuario es El Niño Show El Nino El Niño 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 No se puede poner Eñe, pues Ajá ¿Por qué, güey? En Instagram no permite la Eñe Sí, no se puede, güey No ¿Por qué no crees, hijo de tu puta madre? Te voy a hacer una tesis De por qué no se puede poner la Eñe, verga Que me expliques a la verga Simón Con PowerPoint y la verga A ver, estaba viendo una publicación De unos morros que hicieron Una fiesta de presentaciones Ajá ¿Por qué Naruto es la mejor serie del mundo? Cosas así, pues Pendejadas De que ¿Por qué Ross es el peor personaje de Friends? Ajá Que yo nunca he visto Friends ¿Tú lo has visto? Sí, sí, lo he visto ¿Y te gusta? Sí, sí, sí ¿Te da risa? Me gustaba en su momento Ahorita ya como que no la vería, pues Pero en su momento era la cura que había Friends 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 ¿No te gustaba a ti, güey? Nunca la he visto, carnal Pero los extractos que he visto No valen menos Pero es que también No, o sea La veía Yo soy más ching fan de esa madre, güey Pasado de verga De Pasado de verga, güey De la gracia, güey Tú, verga No, pues yo soy fan Me metí en la platina Sí, sí, sí Tranquilón Sí, güey Yo soy fan más ching, güey Eh, güey El Ross se me hace incurado macizo, güey ¿Neta? Sí, güey A mí también me da risa más ching El Ross Y luego el ¿Cómo se llama el otro? ¿El otro hueva? El Chandler Chandler Y el Joy, puedo decir Y la Rachel Sí, se lo sabe todo La Mónica Y la Phoebe Con razón Se maltripió a la verga Nomás dijo ¿Qué vale ver? Ah, no, pues es que De hecho, sí, mucha gente no le gusta, ¿no, güey? O sea, está muy dividida la opinión esa Yo no puedo decir eso Porque no la he visto Pero no ¿Por qué no la has visto, güey? No me llama la atención verla, pues Sí, no se te antoja, pues No se me antoja Pero tampoco puedo decir que está culera Pero lo que he visto yo No me ha gustado Ajá No, pero es que ya ¿Has visto How I Met? Your Mother Ajá ¿Qué más quieres, güey? No, adelante Provecho, tío Tus redes sociales, carnal Ya les dijo, güey El Niño Show El Niño Show, güey Ahí me pueden buscar Y ver mis pendejadas No las vean mejor Así déjalo No estás tan hardcore, no, güey O si te consideras acá Cuando te digo que bichó a los jetones Y le metí un dedo Y la verga ¿Cómo me ríe a la verga? Traía un cagadero ahí, güey Oye, güey ¿Y tú qué rollo? ¿Cómo estás? Yo al verga Cuéntame Volvió a empezar esta verga, güey Yo al vergaso, güey Todo bien Qué bueno Me da gusto por ti a la verga Un poquito hipertensión Inicios de diabetes Pero todo bien ¿A poco sí, güey? No, mentira, güey Todo bien No lo dudó a la verga No, no Fíjese Pero está a nada El hijo de su puta, güey Está en la línea, pues El mordo, el mordo Está en Tijuana, pues Ahí en la garita Ahí está No, todo bien, güey Se está asomando en el Suchiate a la verga, sí Se siente bien culero Asomarse de esa madre, güey ¿Qué es esa madre, güey? El puente este de Durango Se llama así, ¿no? Suchiate El puente cuando vayas a Mexiquillo, güey Ajá Al de... Un puente sote bien pasa de verga blanco Ah, sí, sí, sí ¿Cómo se llama? Está bien alto O el puente sote Puente camino de Durango Así le digo yo Puente camino de Durango Sí Ahí ¿Cómo? Baluarte Baluarte Una disculpa pública y la verga En el puente de Chimichurri, pues En el Chimichurri Te valió verga el nombre, güey Valió verga macizo Es Chimichurri Con muchas gracias ¿Y qué rabio, Pancho? ¿No es culiado? Fíjate que no, güey Fíjate que no es culiado Así como que los comediantes No se nos da esa madre, güey Mientes a la verga ¿Por qué no los crees, verga? Yo te creí que no pudiste ponerla en... Este güey tiene finta de playboy, va ¿El Pancho? Simón Tiene finta acá de... Pícaro Pícarón Simón Sí, pero fíjate que no, güey Soy bien tranquilón, güey ¿Meta? Sí, güey Es real Pasado de verga, güey A poco Más de lo que yo quisiera Puro coraje a la verga Sí, pues ya me maltripeé a la verga Ya me quiero dormir Ya me quiero ir para la casa No, muchas gracias a los plebes que se jalaron Y al compa Niño Show Este... Este fue un capítulo más Pérez del Smokers ¿Y qué? ¿Qué tengo que decir? ¿Tu red social es pedazo de bichola? ¿Otra vez? El Niño Show, qué verga Oh, le doy igual ¡Qué pedazo macana! Ay, yo estoy como... Como... Riquísimo G en Instagram Ahí me pueden seguir Este, recuerden que ya estamos en Spotify Apple Music Y todos lados La verga La güey verga más Sí suena ¿Por qué? El Niño Show, qué verga Y ese Finchimorro verga ¡Qué verga traje! ¡Qué perro, güey! Me dio risa mi chisto estúpido Sí, se puso bien loco No, 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 te lo juro Hame una anti-opin ahorita en segundo En vergüiza ¿Y tú, Pancho, qué verga vas a decir? En mis redes sociales Pancho Stracomi En todas las redes sociales Síganos en Instagram Síganos en todos lados A la verga Compartan Suscríbanse Cotorren, fumen Monchen y todo el pedo Nos vemos pronto, amigos Va a pasar la morrisa Y la ha de decir ¿Qué? ¿Me voy a la verga? Vamos a seguir